¿Qué tal? ¿Qué tal amigas y amigos televidentes? Nos encontramos una vez más en las instalaciones del centro médico Dr. Rafael Villón, acá en la provincia de Hermanas Mirabal. Y en esta ocasión nos encontramos en el consultorio del especialista, el Dr. David Mirabal, quien es especialista en medicina interna y además cuenta con una subespecialidad en terapia intensiva y cuidados críticos. Con el doctor nosotros vamos a tener una interesantísima relación con lo que tiene que ver con su área. Doctor, un placer, bienvenido. Saludo, un placer para mí. ¿Todo bien por ahora? Doctor, vamos a comenzar preguntándole de dónde es usted, dónde estudió medicina, su formación como médico internista. Bien, soy de aquí, de Salcedo. Me crié, nací y me crié en la parte alta de aquí, de Salcedo, específicamente los mangos. De ahí, ya para el 2011, entré a la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Nordestana y posteriormente opté por la especialidad de medicina interna en el Hospital José María Cabral y Báez. Ahí logré entrar, me formé como internista y posteriormente hice la subespecialidad en terapia intensiva y cuidado crítico en el mismo hospital. Hablamos de esa especialidad, acá en la provincia de Manas Mirabal, podemos decir que es algo relativamente nuevo, acá en la provincia. Soy especialidad en terapia intensiva y cuidados críticos. Sí, de hecho yo soy el único intensivista aquí en la provincia y la especialidad de terapia intensiva es una especialidad relativamente nueva, nueva en el mundo. Se habla que los primeros reportes modernos de la especialidad como tal se mencionan desde el año 1854 a propósito de la guerra ruso-ucraniana. En ese momento Reino Unido y Francia invadían la península de Crimea que pertenecía en ese momento a Rusia y la mortalidad en los pacientes heridos rondaba cerca del 40%. En ese momento un grupo de médicos voluntarios crearon una unidad para darle tratamiento intensivo a los pacientes heridos y lograron bajar la mortalidad a un 40%. Y ya la historia más moderna se remonta a la década de 1950 cuando en Europa había una epidemia de poliomielitis y los pacientes entraban en paro respiratorio. Entonces ahí a los médicos se les ocurrió colocarle un tubo, oro traqueado, o sea de la boca llegaba la traquea y proporcionarle ventilación con el ambu a los pacientes. Desde ahí entonces con el advenimiento de la tecnología y demás surgieron los nuevos respiradores modernos y demás y la especialidad de terapia intensiva ha ido avanzando. Y lo tenemos a usted en esa especialidad relativamente nueva, acá en el centro del doctor Manuel Cuyún. Así es. ¿Contamos con los equipos en el centro? Sí. ¿Todo lo necesario? Sí. Contamos con una especialidad de cuidados intensivos en el centro, una unidad moderna, contamos con ventiladores mecánicos, o sea con respiradores mecánicos, invasivos y no invasivos, con terapia de alto flujo, con monitoreo multivariable y con bombas de infusión continua. O sea que tenemos una UCI que no tiene nada que envidiarle a una UCI incluso de otro país. No hay que salir de la provincia de Madrid. No hay que salir de la provincia. Ni de salud. Usted puede venir aquí, usted encuentra todo lo necesario para mantener la salud. Así es. En este centro médico doctor Rafael Guilón. Vamos a hablar un poco de lo que es la medicina interna. Y es un término que lo escuchamos mucho en los medios de comunicación, en el quehacer cotidiano. Pero no nosotros, porque no conocemos el lenguaje técnico médico, no conocemos. ¿Qué es la medicina interna? De hecho, Chiqui, la medicina interna es una especialidad, vamos a decir, un poco desconocida. Porque si le preguntamos a una gente en la calle qué es la ginecología, inmediatamente, en automático, va a responder que la enfermedad es la especialidad médica que se trata de manejar la enfermedad propia de la mujer. Pero cuando le preguntan qué es la medicina interna, ahí como que no saben qué decir. Pero la medicina interna es una especialidad que se encarga del tratamiento de los problemas de salud del paciente adulto. O sea, la especialidad de medicina interna engloba parte de muchas especialidades. Y es la especialidad ideal, tanto en el ámbito intrahospitalario como en el área externa de consulta, para tratar a los pacientes que cursan con múltiples patologías. Para no solapar el manejo, el tratamiento de los pacientes que pueden ser perjudicial para el mismo paciente. Esa es la medicina interna. Así es. ¿De qué se ocupa la terapia intensiva? Hablamos de terapia intensiva. Sí. La medicina crítica o terapia intensiva es la especialidad que trata a los pacientes con enfermedades o lesiones graves que ponen en peligro su vida. La unidad de cuidado intensivo es un área especial dentro del ámbito hospitalario, donde se cuenta con monitoreo continuo de los signos vitales y con soporte vital avanzado. En este caso hablábamos de los respiradores, entre otros soportes básicos. Y un tratamiento intensivo a través de medicamentos especiales y bombas para administrar los medicamentos de manera continua. Hay una confusión. Muchos entienden que el que está en el área de cuidado intensivo es porque está al borde de la muerte. Y mucha gente entiende, bueno, pero mi pariente está en cuidado intensivo, está muriendo. Vamos a explicar eso, necesariamente cuando alguien está en cuidados intensivos es que está en una fase, podríamos decir, está muriendo, está en una fase terminal. Mucha gente se confunde con eso. ¿Cuál es la realidad de alguien que está en el área de cuidados intensivos? ¿Está grave? ¿Está muy grave? ¿Está al borde de la muerte? Y es una pregunta que la hago porque escucho a mucha gente que dice, ay, está en cuidados intensivos. Y dice el otro, ay, se está muriendo, está grave. ¿Cuál es la realidad? Bueno, fíjense, eso es realmente una pregunta muy común. Los mismos pacientes, familiares de pacientes. Y la realidad es otra. Los pacientes que entran a la UCI son los pacientes, o bien tienen una enfermedad grave, o una lesión grave, o bien es el paciente que tiene una enfermedad y potencialmente puede evolucionar a una enfermedad grave, sin necesidad de cursarla en el momento. El objetivo del intensivista es acompañar al paciente en esa enfermedad para evitar precisamente o que la enfermedad de base evolucione a enfermedad grave o en el hecho de tener... ¿Prevención? ¿Podemos decir? Prevención ya sería en el paciente sano, sino darle soporte, un soporte intensivo personalizado, dependiendo de la enfermedad, para evitar que esa enfermedad que potencialmente se prevé que evolucione enfermedad grave, no evolucione enfermedad grave. Exactamente, estás en un estado de dificultad, está grave, pero estás en el intensivo para prevenir que esto pueda agravarse en el mar. Pero a lo demás también puede entrar el paciente que, por ejemplo, el paciente que tuvo un trauma craneal, iba en una motocicleta, se impactó en el pavimento y llegó con pérdida de la conciencia y con lesiones graves en el cerebro. Ese es un paciente que automáticamente pasa a la UCI. Bien, y lo ve un equipo de médicos, ya es un paciente que llegó grave, pero la gran mayoría de pacientes que entran a la UCI son pacientes que tienen enfermedades clínicas, por ejemplo, trombosis cerebral, hemorragia cerebral, enfermedades pulmonares graves, que se pasan a la unidad de cuidados intensivos y uno evita que con el tratamiento intensivo, que esa enfermedad evolucione y pueda tener un desenlace fatal. Muy bien, muy bien. Y con una pregunta en sentido general, la UCI, hablamos qué es la UCI, la unidad de cuidados intensivos, qué hay, qué es. Sí, la unidad de cuidados intensivos o la unidad de terapia crítica es un espacio especial dentro de un centro hospitalario, dentro de la clínica, que se cuenta con equipos especiales para monitoreo del paciente con enfermedad potencialmente crítica o enfermedad crítica y equipos para brindarle soporte vital al paciente. Básicamente, eso es una unidad de cuidados intensivos, se cuenta con un equipo de enfermería entrenada, un equipo de enfermería entrenada y un sin número, un engranaje de personas que brindan soporte al intensivista, como por ejemplo, imaginólogos, equipos de rayo X, tonografía, ecocardiografía, para ofrecerle todo al paciente en la cabecera de la cama. ¿Cuáles son los casos más comunes que se trata en el área? Los casos más comunes en la actualidad son los casos de traumas, traumas craneales, recordando que la República Dominicana tiene una alta incidencia de accidentes de tránsito. Luego vienen las enfermedades clínicas, como por ejemplo las enfermedades neurológicas, la trombosis cerebral, tanto isquémico como hemorrágico, y las enfermedades pulmonares, bronquitis crónica con broncoespasmo severo, síndrome de dificultad respiratoria del obudo y los casos de shock. Los casos de shock son los pacientes que llegan con la presión baja por determinada enfermedad. Doctor, quien quiera contactarnos, quien quiera consultar, ¿cuáles días usted está acá en el centro? Estamos aquí en La Gruyón, estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Y estamos de llamada 24 horas al día, los 7 días de la semana, para los servicios de medicina interna y para los servicios de terapia intensiva. Cualquier persona que tenga cualquier problema sabe que aquí los podrá encontrar los que necesitan. En el centro médico, doctor Rafael Lurio, se lo decía, no hay que salir de la provincia. No hay que salir. Y de Salcedo, aquí lo tenemos todo y lo tenemos a usted. Así es. Un especialista con condiciones. Calidad, doctor, gracias por haber pedido esta entrevista. Esperamos que nuevamente poder volver a interactuar con usted. Un placer, así será. Gracias al doctor David Mirabal, especialista en medicina interna, con una subespecialidad en terapia intensiva y cuidados críticos, de acá del centro médico, doctor Rafael Lurio. Doctor, gracias nuevamente. Un placer. Y gracias a ustedes también, amigas y amigos televidentes. Dios los bendiga y será hasta la próxima entrevista. Gracias por ver el video.